Es la primera vez que Yamiles Gai agrede en este caso a periodistas o también a sus propias colegas demostrando también su misoginia, el machismo que tiene dentro de él también y en este caso ya podríamos decir incluso que se sobrepasó en base a las últimas agresiones verbales que estaba realizando ya desde su curul en la Cámara de Diputados o también en las conferencias de prensa y en este caso tal como estaban mencionando ya las colegas Fiona Aquino, Rocío Pereira están aquí en el Centro de Salud Santo Domingo, fueron atendidas ya después de aquí se dirigirán al Ministerio de la Mujer y queremos conversar con ellas en medio de esta situación que se dio lamentable, situación que se dio dentro del distinto parlamentario con el diputado Yamiles Gai queremos arrancar primeramente con Fiona, bueno Fiona, ya fuerte antes que nada por esta situación que les tocó pasar nuevamente, ustedes fueron atendidas ya aquí en este Centro de Salud que vinieron luego de lo que ocurrió en el Congreso Sí, acabamos de ser atendidas por una médica que nos daba justamente el diagnóstico y realmente yo al menos habiendo pasado más de tres horas todavía no caigo en lo que pasó esta mañana en el Congreso Nacional porque esta vez se cruzó un límite un legislador se atrevió a agredir físicamente a trabajadoras de la prensa de hecho que ya hay muchísimos antecedentes en contra de este congresista en particular tuvimos agresiones verbales en contra de sus colegas, tuvimos una amenaza directa en contra de la legisladora Celeste Amarilla, en su momento ya había agredido verbalmente también a la compañera Rocío Pereira y hoy cruzó ese límite y yo particularmente considero que esto se da porque él tiene la certeza de que es completamente impune y si es que se atreve a cruzar estos límites es porque él sabe que puede hacer absolutamente todo lo que quiera y no va a tener consecuencias pero aquí hay un mensaje claro y sobre todo esto se da en una semana que uno celebra el Día del Periodista y el trabajo que hacen los trabajadores de prensa entonces es también algo sumamente simbólico nos están amedrentando, nos están agrediendo y lo hacen en una semana tan importante porque no les importa nada y yo creo que nosotros no podemos seguir permitiendo que tengamos legisladores agresivos violentos, misóginos y que actúen de esta manera tan abierta y también hay que cuestionarle a todos los legisladores que estuvieron presentes que vieron cómo se daba esta agresión y no se animaron a intervenir porque finalmente estamos hablando de cómplices porque si es que vos viste esta agresión que fue tan alevosa y no te animaste a intervenir siendo vos también autoridad es porque sos abiertamente cómplice y ustedes veían las imágenes sumamente elocuentes y cuando él volvía a salir en ningún momento mostraba arrepentimiento esto es porque hoy en día la libertad de expresión la libertad de prensa, el periodismo en sí están amenazados y estas son las pruebas más que concretas tenemos muchísimas denuncias los amedrentamientos que hacía incluso el propio abogado de Horacio Cartes cuando hablaba y mencionaba que los periodistas tenían que ser convocados a declarar también cuando los fiscales solicitaban el nombre de los periodistas que habían escrito ciertos artículos y bueno, hoy se cruza otro límite y directamente se agrede físicamente a trabajadoras de la prensa solamente por estar haciendo su trabajo y aparte de la agresión también en un momento ya al concluir cuando se estaba retirando el diputado te decía esto es acoso también o algo así que no recuerdo bien pero pasando bien un poco la línea de la agresión física y verbal que está haciendo insinuando también este tipo de cuestiones que no es la primera vez que lo hace también claro, él estaba ironizando porque me dijo sos muy linda pero sos muy mala o me vas a decir que porque te digo linda te estoy acosando también él estaba ironizando sobre una cuestión que es sumamente seria y es el acoso que recibimos no solamente las mujeres que somos trabajadoras de prensa sino que también las mujeres a nivel general y él una vez más toma esto como si fuera algo para reírse cuando estamos hablando de violencia institucional porque fue un legislador el que agredió físicamente a periodistas que estaban trabajando entonces no sé si es que hay algo más elocuente que esto que sucedía esta mañana Muchas gracias Fiona, estamos también con Rocío Pereira que en un principio veíamos también como incluso te cerraba la puerta por la cara en medio de cuando él ingresaba a la oficina vos también tengo entendido Rocío, recibiste unos golpes de él en medio de todo ese forcejeo que hubo y te atendía también aquí Sí, gracias Brian en el momento uno estaba tan estábamos tan nerviosas que no nos dimos cuenta de todo lo que nos estaba haciendo ese hombre porque la violencia psicológica que él ejerce sobre nosotras es tal que confione con los compañeros del Congreso estamos acostumbrados a abordarle a prácticamente todos los legisladores pero cuando le vimos a él que estaba caminando en el patio pensamos dos veces antes de hacerle la entrevista porque teníamos miedo de que nos hiciera algo teníamos miedo de que nos amenazara de que cualquier cosa hiciera en contra de nosotros y eso tampoco es normal y recién después nos dimos cuenta cómo podemos tenerle miedo a un legislador para hacer la entrevista y finalmente este hombre actuó con tanta violencia con tanta agresividad cuando se le estaba consultando por unas declaraciones que él dio a radio que ella dio a través de sus redes sociales y le estábamos pidiendo una precisión si finalmente va a renunciar o no su hija y él se sacó totalmente él nos agarró del brazo le agarró el brazo a ella le arroja el micrófono al piso sacude la puerta y golpea todo lo que hay vos te quedás así me preguntaron en ese momento te golpeó, te hizo algo no, no siento nada decía yo estaba todavía ahí sin poder creer lo que acabó de ocurrir ahora me ven que tengo esto el golpe en la frente que tengo en los brazos con marcas rojas todavía de lo que él nos tomó del brazo y después sale él y ni siquiera se arrepiente de nada de lo que hizo redobla su apuesta se vuelve más agresivo se burla inclusive del acoso sexual con las expresiones que hace hacia Fiona es una persona que encima ya tiene antecedentes de violencia que no le importa absolutamente nada solamente si es mujer para él ya es pasible algún tipo de agresión sea esta diputada, senadora, lo que sea él no le importa nada y yo creo que también él se cree bastante seguro por la naturalización de la violencia que tienen varios de los colegas diputados varones, colorados sobre todo también te digo esto porque esa agresión de Yamile ocurrió delante de otro diputado el presidente de esa comisión Abelino Dávalos vio de frente cuando ese hombre nos sacudió nos arandeó y cerró la puerta con esa violencia golpeándonos a todos y desde adentro él seguía gritando llámenle a la policía sáquenle a estas de acá imagínense recibir ese tipo de agresión diputada después fue a correr se metió en la comisión de justicia y trabajo y ahí le ordenó a los funcionarios que no cerraran la puerta para que no le pudiéramos hacer entrevista a un sitio en el que normalmente podemos ingresar a hacer la entrevista a cualquier legislador y un sitio público hizo cerrar él como muestra de su prepotencia de su violencia ahora saca un comunicado en el que nuevamente agrede otra vez él es el que insulta de vuelta no muestra ningún signo de arrepentimiento de sus actuaciones y recordemos nomás aquella sesión en la que le suspendían él nuevamente cuando se estaba votando su suspensión por 30 días a gritos se burlaba de la diputada Joana Ortega a gritos decía comentarios peyorativos hacia ella porque sabe que no le va a pasar nada porque sabe que en ese gremio para ellos es natural esa violencia y ahora estamos haciendo esta constancia médica de esta denuncia ya formal en contra del legislador para que sepan que no es natural la violencia contra nadie y que si bien el ejercicio del periodismo está en riesgo sabemos en muchos ámbitos queremos que todas esas mujeres que todos los días sufren esa naturalización de la violencia sepan que no es normal que nadie te puede atacar nadie te puede agredir nadie te puede te puede hostigar te puede amenazar te puede intimidar de la forma en la que él lo hace y que eso lo puedes denunciar y tenés las instituciones a las que puedes recurrir así que no nos vamos a quedar calladas vamos a seguir con esta denuncia y agradecemos también el respaldo de todos los medios que están manifestando también su repudio hacia esta actuación del legislador gracias Rocío entonces allí están las compañeras colegas que fueron agredidas por el diputado Yamiles Gaby quiero insistir Sara Jenny en esto que mencionaba insistían de tanto Fiona como Rocío la impunidad que maneja este hombre para poder actuar de esta manera porque tiene o cree o sabe que no va a pasar nada allí en la cámara que sus colegas le van a respaldar que nadie va a decir nada y por eso es que hace este tipo de cuestiones que se está dando este tipo de agresiones físicas ya en este caso verbales también en su momento psicológicas y bueno ahora que se llega a este punto que en el día en la semana del periodismo agrediendo a mujeres periodistas parte de este diputado en la sede del Congreso Nacional esto es realmente lamentable y esta es una opinión particular ya Sara Jenny no tiene que ser suspendido tiene que ser realmente destituido de la Cámara de Diputados Yamil Esgay mucha fuerza para Rocío para Fiona que una vez más tuvieron que enfrentarse a Yamil Esgay y digo una vez más porque ellas ya habían sido víctimas de agresión pero que no nos desvíe esto del foco de atención que pesa sobre Yamil Esgay que es lo que le molestó a él la denuncia del caso de su hija una Nepo Baby más que es la denuncia en la que vamos a seguir insistiendo desde los medios de comunicación